Todo por arte de magia, por la asistencia, se resuelve. Hay un episodio que sucedió que es grave en las últimas horas, ¿verdad? Otro homicidio, María Laura. ¿Otro homicidio en Rosario? Otro homicidio en la zona del departamento Rosario, en una localidad que se llama Alvear. Está investigando un fiscal de Rosario, Castonavila, y les habíamos anticipado que después de estas imágenes, después de la presentación de los móviles, del ejército y también los barcos que fueron de la Armada y los helicópteros de la Fuerza Aérea, iba a venir una represada, no iba a ser gratis, y pasó apenas 36 horas para que aparezca un crimen mafioso, un cadáver, ahí estamos viendo, esto es un camino rural de Alvear, detrás de esa lona azul, María Laura, está el cuerpo de un hombre que fue abandonado, quemado en ese lugar. Esta no fue la escena primaria del crimen, se trata de la escena secundaria de un asesinato de un cuerpo que dejaron abandonado en este lugar para que se viera, para que se encontrara. Un crimen mafioso con una víctima que fue rociada con combustible después de que lo mataron. Miren ese puente ferroviario, estamos hablando de un lugar donde era y debía ser visto y encontrado, lo dejaron al costado del camino. Esto es un mensaje, un mensaje en respuesta a la presentación de las Fuerzas Armadas como colaboradoras de los efectivos de las Fuerzas Federales de Seguridad que fueron a prestar patrullaje, asignados a los patrullajes en zonas conflictivas de Rosario. Este es el fiscal Gastón Ávila, que es el representante del Ministerio Público de la Acusación, que está a cargo de la investigación. Estaba tan deteriorado el cuerpo que todavía no lo pudieron identificar. Pero insisto, ocurrió 36 horas después de esa presentación que estuvimos siguiendo en vivo acá en tu programa con el Ministro Luis Petri. Claro, después de esta presentación que es simplemente el desembarco, vamos a aclararlo, es la llegada de las Fuerzas Armadas. Mientras tanto, sigue la impunidad. ¿Y por qué no es un escándalo esto hoy? Porque todavía está muy fresco el hecho de que la polémica está pasando por otro lado. La polémica está pasando por si las Fuerzas Armadas, como lo decía la vicepresidenta, tienen o no que intervenir en actividades de seguridad interior. Ella dice, son civiles, pero son terroristas, son narcotraficantes que están paralizando una ciudad con hechos como este. Recordemos, los homicidios de dos taxistas, de un colectivero, de un playero. Hay amenazas en escuelas. En la escuela 175 de Funes, ahí cerca de Rosario, una alumna encontró una caja con una bala. Ahora este homicidio, cuando no pasó ni un día y medio de que llegaran las Fuerzas Armadas. Gabriel Silva planteaba el tema, y vos también, María Laura, sobre si los efectivos del Ejército tienen que estar o no armados. Sí, van a estar armados con las pistolas reglamentarias para defensa personal, porque están en un territorio astil trabajando. A ver, va a hablar Bullrich, va a hablar en un ratito nada más. Y es importante que vaya a hablar, porque están pidiendo tanto defensa como seguridad, tener las leyes, Gaby, para que puedan trabajar más efectivos. También la asistencia de las Fuerzas Armadas de otra manera. Pero la Ministra de Seguridad también va a hablar que va a brindar herramientas para cualquier asistencia legal que necesiten los militares, ¿verdad? Sí, asistencia legal para los militares. Las Fuerzas Federales, sobre todo, está apuntando a los casos Chocobar, el caso que pasó hace poco de la policía, que lo vimos. Lo contó bien Gustavo, que fue asaltada, que fue atacada y defendiéndose, terminó disparando a los delincuentes, bueno, de darle asistencia legal a esos funcionarios. Es parte de todo un paquete de una Ministra que está intentando empezar a armar un paquete de leyes que hay que ver si en el Gobierno le dan prioridad a esas leyes. Esa es la cuestión. ¿Cuánto puede, a ver, cuánto puede operar esta declaración de la Vicepresidenta, Gustavo? Están pidiendo herramientas los ministros. Está pidiendo Rosario herramientas. Escuchamos a Gisela Scalga hace un ratito en esta misma pantalla con Novaresio. Están pidiendo, por favor, ayuda. Les intentan dar ayuda. ¿En cuánto puede influir esto de que Villaruel diga, no me parece bien? En nada. ¿En nada? No, porque quien tiene manejo político de las Fuerzas Armadas es Luis Petri, es el Poder Ejecutivo, Victoria Villaruel es la Vicepresidenta, está a cargo de otro poder que es el Legislativo, la Cámara Alta, pero influye quizás puertas adentro del Gobierno. Pero si hay una decisión política del presidente Milley, porque lo que dice Bullrich no creo que sea por cuenta propia, sino que debe tener respaldo de Milley, y me consta que tiene el respaldo de Milley. Porque la idea es, a ver, en Rosario hay que hacer algo. No se puede seguir así. Recién en las últimas horas comenzaron a funcionar las estaciones de servicio de noche, que después del asesinato de Bruno Bussanich, habían suspendido la comercialización de combustibles durante la madrugada. Pero es importante remarcar algo, María Laura, y siguiendo con la pregunta que haces, Victoria Villaruel no puede influir en la decisión que tome el Gobierno. Y si el Gobierno tomó la decisión de modificar la Ley de Seguridad Interior, o de encontrarle alguna vuelta para que las Fuerzas Armadas vayan a Rosario, van a ir y no van a impedir eso, la decisión no es la creación de la Vicepresidenta. Eso es así porque Villaruel es vicepresidenta, no es senadora, entonces no tiene ningún tipo de injerencia directa en lo que debate el Senado. Sí, en todo caso, en marcar los tiempos, el ritmo y demás, pero en la construcción de mayorías, ella obviamente está trabajando en eso, pero si el Gobierno decide avanzar en ese sentido, sería ya de una tensión política demasiado fuerte. Igual el Gobierno, la decisión de las Fuerzas Armadas en Rosario, ya la tiene tomada en lo que ya vimos esta semana, de ir ahora con asistencia operativa. La modificación de la ley, lo que va a implementar, por ejemplo, es que puedan hacer operativos, que puedan frenar autos, que puedan pedir documentación, algo que hasta ahora no pueden hacer. Entonces, por ejemplo, eso empezaría a cambiar mucho la dinámica del funcionamiento del trabajo de las Fuerzas Armadas en el lugar. Dijo más Villaruel al respecto, porque ella quería estar a cargo de seguridad y de defensa. Escuchá. Lo que iba a hacer, sí, era estar encima de esas temáticas, que son una preocupación de los argentinos, principalmente la seguridad. El presidente decidió que no y yo lo respeté. ¿Y ahí no hubo como un poco de tensión? No, obviamente no me agradó, pero... No te agradó. Y no, me hubiera gustado, porque aparte había trabajado varios meses, me hubiera gustado poder darle mi impronta, son temas que manejo, son temas en los que estudié, me preparé, trabajé con equipo de gente, me hubiera gustado poder hacer lo que el presidente en su momento había dicho, pero él eligió a dos personas, eligió a otros equipos y yo lo tengo que respetar. Él eligió a otros equipos. Le pregunto, Gaby, Gustavo, ¿está bien que ella haya dicho que no estaba de acuerdo en este momento? ¿Les parece bien? ¿Hace un poco de ruido? Se están definiendo las políticas de seguridad en estos momentos. Y claramente hace ruido porque, como hablabas vos en el pase con Luis Novaresio, es la vicepresidenta, es la número dos del gobierno, y se supone que tiene que haber un entendimiento en esa fórmula, tienen que tirar todos para el mismo lado. Si hay alguien que plantea una voz disonante, eso te genera un ruido interno. Lo de seguridad, defensa, lo que está haciendo Villarroel, lo que hizo ayer es blanquear algo que ya se sabía. Porque en la previa, en campaña, en Onda Récord, incluso creo que en este estudio, Milei había dicho, Villarroel se va a encargar de defensa, se va a encargar de seguridad. Y cuando llegó, te decidió dárselo a la fórmula de Juntos por el Cambio. Y Villarroel no habló nunca del tema. De hecho, la de ayer fue la primera entrevista que dio. Bueno, en este caso está diciendo todo. No habló nunca, pero ahora dijo de todo. Todo, quizás parece mucho tiempo, pero pasaron nada más que tres meses. La cuestión es la cuestión de seguridad ahora, Gustavo. María Laura, el gobierno quiere implementar algo parecido al modelo Brasil. ¿Por qué? Porque han advertido, después de esa amenaza que surgió, esa nota que dejaron después de matar a Bruno Bussanich. Al playero. Al playero, en la estación de servicio de Mendoza, al 7600, muy cerca donde mataron al colectivero, Marcos D'Aloia, de la línea K de Trolebuses. ¿Se acuerdan de esa nota que apareció? Donde se marcaba la formación de un consorcio de las bandas del norte, del sur y del oeste. Sí, todas juntas. Todas juntas, que están detenidos. O sea, desde la cárcel están haciendo, exportando la violencia hacia afuera. Es el mismo modelo con el cual se construyó el poder del Comando Vermelho y el primero Comando Capital en Brasil. Esas bandas, que son las más importantes organizaciones criminales de Brasil, surgieron de la misma forma que están surgiendo y construyendo poder las bandas narco-criminales en Rosario. Entonces, ¿qué hizo el ejército, o qué hizo el gobierno de Brasil en su momento, antes de los Juegos Olímpicos y el Mundial? Con los militares a las favelas. Y acá están viendo que el fenómeno de la violencia tienen la misma génesis, el mismo origen. Desde las cárceles hacia afuera, igual que en Brasil. Entonces, quieren, de alguna forma, frenarlo, que estas bandas narco-criminales no se conviertan en el Comando Vermelho o el PCC. Pero estas cosas no terminan demorando, no terminan... Por eso lo citaba Pergolini, que lo decía en muchos aspectos. Decía, digamos, no habría que resolver, ir al hueso directamente, con cuidado, con el amparo de la ley. El problema es que la discusión que se está planteando ahora la tiene la política argentina, pero Sotoboche, hace fácil 15 años. Claro. Que vienen planteando... De hecho, hoy Franco dijo que él en el 96 o 97, cuando era diputado, ya había planteado cambio en la Seguridad Interior para que las Fuerzas Armadas puedan intervenir en operativos. Lo que siempre hubo recelo de, no porque no querían que pase, lo que pasó en la dictadura con las Fuerzas Armadas interviniendo en cuestiones contra civiles. El tema es que, claramente, si la conducción democrática es la que gobierna, hay una situación distinta. Eso es lo que están planteando. Y muchos dicen, la verdad que hoy vos tenés a los efectivos de las Fuerzas Armadas sin hipótesis de conflicto externo. Entonces los tenés guardados en los cuarteles sin hacer absolutamente nada prácticamente. Obviamente hacen cosas, pero operativamente no hacen nada. Vamos a seguir escuchando lo que dijo Patricia Bullrich sobre esto. Sobre esto que pasó, sobre esto que dijo Victoria Villarroel. Escuchá. Bueno, es un debate que estoy totalmente dispuesta a darla con la vicepresidenta, porque vamos a plantear lo que sucedió en ese momento si vamos a tomar esa parte de la historia o si vamos a dar vuelta a esa parte de la historia y vamos a analizar el futuro de estas Fuerzas Armadas. El hecho de haber participado de esa etapa de la historia hace que nos quedemos paralizados en esta historia. Yo la entiendo, entiendo su preocupación, pero también entiendo que el país tiene que poder salir de sus heridas. A ver, es muy bueno el debate siempre, ¿no? Pero mientras tanto lo que dice Bullrich es que hay que resolver. Sí, que claramente hay que resolver esta situación. Es lo que veníamos diciendo. El tiempo apremia en esta definición. Alguna solución tiene que haber. Otros sectores lo que venían planteando es cambiar la ley de seguridad interior, pero para darle más fuerza a los efectivos de las Fuerzas Armadas, al Ejército, a la Armada, a la Fuerza Aérea, en fronteras, digamos, de fronteras, puertas adentro, que puedan tener más actividad. Y eso lo que haría en todo caso es liberar gendarmes, prefectos, para sumarlos al combate del narcotráfico, por ejemplo. Esa es la discusión que se viene dando hace tiempo, pero lo que es cierto es que no la dan nunca. Gabriel, acá necesitas algo urgente que no tenga que ver con la policía de Santa Fe, porque la policía de Santa Fe no es la solución, sino parte del problema. Vos tenés una policía de Santa Fe con un alto nivel de corrupción, la mitad de las condenas, en el caso de la banda de los monos, eran policías. Vos tenés efectivos de la policía de Santa Fe que no tienen ningún enfrentamiento con los narcos. Es una coyuntura especial. Exactamente. No estás hablando de las Fuerzas Armadas en general en el territorio. Mirá, yo creo que con una pequeña parte de los efectivos de las Fuerzas Armadas, vas a Rosario, saturás la zona de uniformes y se soluciona el problema. Malas cárceles. Pero, Us, es cierto eso, pero también es cierto que muchos especialistas ven esa situación y dicen, ojo, porque es cierto que la policía de Santa Fe es la que está corrompida en gran porcentaje. Pero las Fuerzas Armadas, los soldados, cobran salarios muy por abajo de las Fuerzas de Seguridad, por ejemplo, muchos en niveles muy bajos y también son fácilmente corrompibles, dicen. Entonces, eso tiene que estar bien controlado y bien manejado. Está claro que no es la función de las Fuerzas Armadas hacer esto, reprimir civiles o reprimir otro tipo de hechos tan tremendos, pero se supone que estamos en una situación coyuntural difícil en Rosario. Vamos a seguir con este tema hoy. Es uno de los temas del día y el otro tema es la...